¡Vamos! Decía que me amaba y yo le creí Decía que era su dueño y yo le creí Por ese amor que me entregaba ilusionaba mi corazón Mi realidad, mi fantasía, no merezco tu traición Por ese amor que me entregaba ilusionaba mi corazón Mi realidad, mi fantasía, no merezco tu traición Ilusiones perdidas, ilusiones que no volverán Corazón temeroso, no llores más Ilusiones perdidas, ilusiones que no volverán Corazón temeroso, no llores más Esto es el ritmo, vamos, 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 vamos Síguese bongo, síguese bongo, síguese bongo Hacemos la mayor, vamos a ver si nos acordamos de este tema Nos vamos, eh Nos vamos, eh Gracias la banda Gracias Ramón Un placer estar en este programa Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes